Y que paso, pa' aquí esta la nota Pa' taparte la boca, mother fuck Que tu sabes y no sabes nada Calla esa mierda y aprende de esta jugada Soltala, Roncan, soltala Enciende el micro que voy a soltar mis balas Contra todos esos frescos y lesos Salgo y me desaparezco del cuento Violento, atento al 100% sobre el pavimento Inquieto, apunto y disparo mi conocimiento Se prende el clima a soltar mi rima Mota en la pipa, enciende esa grifa Campeando por el barrio, sinceros comentarios Vivimos a diario, plata, pano y salario Por eso ando de estrabo, pincel, libreta Más que verso, enseñanza de biblioteca Así educamos bobos, caperús, aquí no hay lobo Ese cuantico tuyo contiene fango y lodo No te lo creo, tu mientes valiente Si te separa, coge vía inconsciente Bobo y caja, ritmo, melodía que asesina Alzale el volumen pa' que escuche la vecina Que no jugamos fácil, demostramos que montamos el show Si nunca nos dudamos Yo checa, este trabajo de mi lírica Exposición atómica, explícita artística en la mera Vieja escuela o nueva escuela La cultura callejera in the house Representa y suena So size on, white hoe, guy you know En la picada estripe y parto con el micrófono Si hay sazón swing, preguntan por ahí Esos hijos de puta no saben lo que hay aquí Estilo y sabor, freestyle and all the school Andamos ready con las ladies, estamos full Lo que da se multiplica Vuelve puesto paso y chupa de esta puta grica No incita, que andas como loco mientras yo me sobro Tomando los tontos, esto y otro pico y parte rima Coro en el barrio, en la cima Contemplando logros y caídas Traje de agonía, escucha, nigga Pa' ser un boss for real Necesitas paciencia y cría Siempre la mente fría Cero hipocresía, man Y cero hipocresía, man Esto es Esto es Esto es La mercancía nueva La mercancía nueva Desde Flow Record Studio Vivo Record, man Como quieras Somos uno solo, man La familia Más 18 family Y no te copiemos de foca Porque esto que es real No, no No, no Vaya pa' la escuela Va Yeah No, no No, no No, no